Desde ayer, frente a la Municipalidad de Rosario, en la Plaza 25 de Mayo, hay un acampe de familiares de víctimas de la inseguridad. Hoy es el segundo día que las madres, los hermanos, las hermanas, los hijos incluso de personas que han sido asesinadas en situación de robo o que han quedado en medio de un tiroteo, están acampando para pedir soluciones, para pedir que cambie algo en la ciudad de Rosario, donde ya llevamos casi 160 asesinatos en lo que va de año. En las últimas horas han sido tres los jóvenes asesinados en nuestra ciudad. Por eso, este acampe, por eso las víctimas frente a la Municipalidad, y en ese lugar está trabajando ahora en vivo Carolina Locheroso. Buenas noches, Caro. Buenas noches, Almu, Pablo, así es. En este momento continúa el acampe en la puerta de la Municipalidad de Rosario. En este momento están familiares de víctimas de la inseguridad participando, están con banderas, con fotos, con mensajes, como hemos visto también en el día de ayer, todos convocados y decidieron quedarse aquí hasta poder tener una reunión y respuesta por parte del gobernador, de Omar Perotti, y una reunión junto al intendente también Pablo Hopkins, consensuada en teoría, aparentemente para mañana a las 19 horas. Eso es lo que ellos están solicitando, además de mayor cantidad de seguridad, justicia también por los diferentes casos, por los distintos familiares, porque detrás de cada una de estas imágenes que estamos viendo, cada una de estas fotos, de estos nombres, representan a una víctima de la inseguridad. Y estamos aquí con familiares, que también hemos hablado, en diferentes oportunidades. Bueno, en este caso ustedes tienen la bandera de Taya, de Rodrigo y también de Auri, por el triple crimen. Sí, necesito seguridad porque quiero salir a jugar a la pelota y ir a la escuela. Ellos no tenían nada que ver con esto, y nos mataron sin hacer nada. Ellos eran tranquilos, mis hermanos, tenían una pasión. A ellos le gustaban hablar. ¿Los hermanos de Rodrigo? Sí. A ellos le gustaban hablar. Vemos también aquí, otra de las fotos también, justicia, también por el triple crimen de Barrio Tablado. Así es. Estamos pidiendo, de una vez por todo, que esto se termine, que no se siga. Nos quitaron una familia entera, dejaron a la pequeña Lai sin su familia, sin sus padres, sin su hermana. Y es tremendo lo que está pasando. Estamos exigiendo justicia y seguridad, porque la seguridad no nos promete un familiar, un amigo. La seguridad nos promete aquellos que gobiernan. Ellos son los que están comprometidos. Entonces, no queremos ver más estas remeras, con cada foto de cada uno, que hoy terminan su vida de una manera trágica, porque es trágico lo que está pasando. Entonces, exigimos al señor gobernante, al ministro de Seguridad, una vez por todas, que tomen acciones y hagan algo, hagan algo, porque no queremos ver más muertos, no queremos ver más familias destruidas, como nos está pasando a nosotros. Acá, en este caso, quedaron dos familias destruidas, de un lado y del otro. Y una de todas las cosas, una pequeña sin su familia. ¿Cómo le explicar, cómo le decís que lo mataron por no sé qué cosa? ¿Cómo va a crecer esa niña de ahora en más, sin su familia? Gracias. En este caso, también estamos viendo Rocío. Justicia por Rocío Romano. Justicia por Rocío y por todos nuestros muertos. Y seguridad, sobre todo. A nuestros seres queridos ya no nos devuelve a nadie, ninguno de los tres poderes. Pero necesitamos seguridad. Seguridad para los vivos, por los que nos quedan. Derechos, que ya perdimos. Derecho a poder ir a trabajar, de poder estudiar a los niños, de poder jugar, de poder tomar un colectivo. Necesitamos que el señor Perotti nos atienda y que haga acciones. No queremos más hablar, queremos acciones. Está también usted, por ejemplo. Y los ocejas también, a quien mataron para robarle también el agua. Sí, sí, yo creo que ya lo que estamos diciendo es una figurita repetida, las mismas voces, las mismas quejas, las mismas exigencias que le pedimos a las autoridades, pero ninguno nos escucha. Hemos hablado con toda la gente que ustedes se imaginan, senadores, diputados, la jefa de policía, el señor Laña, el ministro Laña. Hemos hablado con todos y todos nos escuchan, nos hacen pelotita de ping-pong, habla con él, nosotros no tenemos nada que ver, habla con el otro, nosotros no tenemos nada que ver. Y así nos tienen, nos engañan, nos escuchan, pero la verdad, cuando salimos de ahí, todo lo que dijimos, todo lo que expusimos y todo lo que le exigimos, queda en la nada. Ninguno de ellos, hasta ahora, ninguno ha hecho nada. Y acá estamos, y acá vamos a seguir. Y se siguen pintando estrellas rojas. Y siguen apareciendo remeras con caras. Y ahí, acá vamos a seguir, hasta que Dios nos dé fuerza. Bueno, vemos muchísimas historias, muchísimas fotos. Bueno, cada una de estas fotos que representan diferentes crímenes, ¿no? Familiares, con muchísimo dolor, buscando respuesta, buscando justicia, buscando ser escuchados, pero también buscando soluciones, buscando que no aparezcan más fotos, que no aparezcan más estrellas. Y le vamos a preguntar a Ezequiel si te podés acercar también, porque queremos saber si pudieron consensuar, si ya, digamos, está confirmado que mañana van a tener la reunión con el intendente y con el gobernador. Bueno, en principio, lo que sabíamos hasta ayer, era que el intendente iba a convocar una reunión mañana a las 19 horas, donde se comprometió también a que esté presente el gobernador Omar Perotti. Es lo que realmente estamos esperando, que es el gesto también de ellos. De la misma manera que nosotros tenemos este gesto pacífico de pedirles que nos escuchen. De la misma manera que, mientras estamos acá, le robaron al papá de Maxi Gómez, repitiendo nuevamente la historia de lo que padecemos los familiares y las víctimas de inseguridad. Esperemos ese gesto de parte de la clase política, de que mañana nos reciban, se siente el gobernador, se siente el intendente, y nos escucha a los familiares y a las víctimas de inseguridad. Muchas gracias. Almudena, Pablo, continúa entonces, como decíamos recién, el acampe aquí en la puerta de la municipalidad. En este momento no está cortado el tránsito, no hay reducción de la calzada. Es una movilización, una manifestación pacífica que se está llevando aquí en la puerta de la municipalidad, con un acampe, con una carpa, que tiene adentro reposeras, donde ellos se quedan durante todo el día y durante toda la noche, y lo van a hacer hasta mañana, hasta tener esta reunión con el intendente y el gobernador. Gracias, Caro. Y bueno, lo decían ellos mismos, una manifestación pacífica frente a la municipalidad, porque lo único que pueden hacer es eso, llevar sus remeras, pintar estrellas rojas, recordando a cada uno de los muertos, familias rotas, nenes, como veíamos en imágenes, un nene que perdió a su hermano, que lo acribillaron en la puerta de la casa de la mamá, de su pareja, junto a su hija, junto a su mujer, y una historia detrás de otra y sin soluciones. Hablan de reuniones con Perotti, de reuniones con el intendente. También recordemos que hay un ministro de Seguridad a nivel nacional, Aníbal Fernández, que prácticamente no habla de Rosario, que cada vez que le piden una entrevista a medios de esta ciudad, no quiere hablar, parece que se olvida que hay una ciudad que está sufriendo mucha inseguridad y mucha violencia, y acá tenemos la respuesta. Lo único que pueden hacer es manifestarse, acampar de manera pacífica frente a la municipalidad, esperando respuestas, esperando que esas promesas que tantas veces hemos escuchado se cumplan de una vez. Gracias.